Hola, buenas, yo soy Karen, estoy aquí en Madrid, vivo aquí, pero la verdad es que no me pasó mucho y me encontré hoy con este gran espectáculo de Rafa que me parece increíble, la interpretación que hace, trae una partecita de Colombia y España, trae mucha alegría, la gente baila muchísimo, está increíble y ojalá nunca pare de hacerlo, me encanta, muchísimas gracias. Bueno chicos, estoy aquí para hablar, me llamo Raquel Ortega, soy bailadora de flamenco y estoy aquí para hablar, acabo de trabajar y cuando estaba cruzando la Gran Vía veo a quien veo, a mi Rafael Casado, que es un pedazo de artista, que hace todos los días música en directo en la calle, la gente se para, la gente disfruta, la gente goza y él es un pedazo de artista, aparte es fotógrafo, es italiano, él ha tocado el cajón para bailar para flamenco y aquí estamos apoyándolo un poquito para que vengáis y aparte es un pedazo de italiano tocando salsa como nadie, os recomiendo que vengáis a verlo y como persona ya no se puede ser mejor, muchísimas gracias por apostar por la cultura callejera. Hola, me llamo Wendy Buenas y soy de Ecuador y estoy super feliz de haber venido a Gran Vía y haber conocido a Rafael, que trae tanto sabor aquí a España y pues muy contenta de haber venido, haberla conocido y todo ser muy claro. Me llamo Luis Alberto Cris, soy de Colombia y sobre Rafael Casado pues me gusta venir a tocar sus canciones latinas, la salsa y todo lo que él toca en estos momentos pues es buenísimo para nosotros que estamos por aquí en España y oímos la música de Rafael. Muchas gracias.